¿Qué pasa, manes? Hostia, la garganta, hermano ¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog postpartido En esta ocasión para el encuentro entre el Sevilla B Y el Real Sporting de Gijón Que acabó con la victoria de los visitantes Suena raro que flipes, eh Decir que ha ganado el Sporting fuera de casa Pero es cierto, es real, es verídico Está ahí para que lo comprobéis vosotros En, bueno, pues en cualquier sitio de páginas de resultados Vamos, más claro agua Conseguimos ganar 0-1 en un partido que, bueno A ver, fue un poco basura el partido O sea, lo que te digo, fue un partido Un poquitín mierda en general Fue un partido estilo Lorca Pero ganando, ¿sabes? Un poquitín de sí palo No hay que haber jugado especialmente bien No hay que haber jugado especialmente mal La primera parte mejor que la segunda Y acabaste pidiendo prácticamente la hora Pero hay que quedarse con lo positivo Que ya que una vuelta después prácticamente Ha faltado un partido Conseguiste ganar, ¿vale? Conseguiste sumar 3 puntos fuera de casa ¿Qué hacen? Que además te metas en playoff Empatando a puntos con el Numancia y con el Oviedo Al haber triple empate Pues vamos por delante de los dos Por el gol, la verás, general Si hubiésemos empatado únicamente con el Oviedo Estaríamos por detrás Y si hubiésemos empatado con el Numancia Creo que estaríamos por delante Porque el resultado fue el mismo Si no me equivoco En la ida y en la vuelta O algo así Bueno, no me acuerdo muy bien Cómo quedamos con la Numancia en individual Pero bueno, en cualquier caso Oye, ahí está la movida Estamos en playoff Y a 5 puntos de ascenso directo Que llegue el objetivo O sea, más claro, agua Gol de Rubenin, tío Un gol de Rubenin que nos dio la vida En una jugada muy buena de Calavera con Carmona Un pasecito de la muerte y gol Y luego, yo recuerdo Un tiro de falta de Carmona Que paró bien el porteru de ellos Y un tiro de falta de ellos Que paró bien el nuestro porteru La lesión de Alex Pérez Que literalmente rompieron en la cabeza Va a estar de baja Si no me equivoco El próximo partido no puede jugar Y no más Un partido con mucho aire Un partido que pegaba en el balón Y el balón volaba por un lado y para otro Y ya está Sí que me gustó, por ejemplo Hernán Santana cuando entró Que fue bastante valiente con el balón Hicieron 3, 4, 5 faltes ahí importantes Sobre todo una que Es que se iba a quedar solo delante del porteru Y metieron en la levantada importante Y luego metió a Pablo Pérez por Nano Mesa Que se lesionó Esperemos que te coma un cañón pronto Y luego metió a Viguera Que no sé muy bien de qué lo metió Si lo metió en la banda izquierda Si lo metió de delantero Si lo metió de pivote defensivo No sé muy bien de qué lo metió Vergantiños no va a estar en el próximo partido en casa Por acumulación de tarjetes Contra la cultura leonesa Y es que tampoco puedo deciros mucho más Es que tampoco puedo deciros mucho más Porque no hay mucho más que rascar No hay mucho más que decir No hay mucho más que aportar Lo mejor que ganamos fuera O sea, ya está Hay que darse con eso No hay el mismo Sporting que juega en casa No hay la misma actitud No hay el mismo estilo No sé cómo lo queréis llamar Sí que me llamó la atención Que el estadio estaba prácticamente vacío Evidentemente hay un filial Y todo lo que queráis Pero estaba prácticamente vacío el estadio Que ya lleva bastante Joder, un estadio en segunda Que está prácticamente vacío Es que ya lleva bastante penoso Está menos de seguridad Vigilándose a ellos mismos Que no pasase nada Que ninguno de seguridad Idiese por invadir el campo Porque es que Poco más podía hacer nadie allí En serio No sé qué más deciros No sé Puedo quedarme en silencio Y aportéis vosotros en comentarios Porque partido poco más Hubo que rascar No hubo grandes jugajes No hubo un equipo que dijese Estubar Pues merecimos ganar 5-0 0-5 O mereció ganar el Sevilla No, no Yo creo que el resultado ya justo Porque tuviste más fino Porque tuviste esa ocasión La primera parte Repito Tuviste más el balón Y fíjate mejor el score La segunda ya fue más A pedir la hora Como digo yo Y bueno La victoria Dedicamos ir al Brujo Dedicarín a Kini Ya visteis el gol El detallazo Todo el mundo señalando arriba Sacaron la sudadera Eso sí que me moló muchísimo Era lo que había que hacer Ganar este partido Para el Brujo Kini Era todo lo que había que hacer Ganar este partido Para el Brujo Kini Y ahora hay que Centrarse en el ascenso Para dedicarlo al Brujo Y es lo que merece Este fin de lo guay que hay Ya que hay un partidazo Contra la Cultu Dices tú Bueno la Cultu no va muy bien Todo lo que quieras Pero el partidazo Oye porque va a venir Muchísima gente de León Se mandaron para allí 1.200 entrades Ya sabéis que Y el aforo que tenemos En visitante No se puede mandar más Ya se agotaron todos Y aparte Van a sacar en venta Taquilla normal Para que Si alguien de León Quiere comprar online La entrada O tenga gente aquí Que la compre Lo que sea Van a poder comprar Sin problema En principio Y va a haber un ambientazo Hay días de las peñas Del Sporting De Unipes Si no me equivoco Hay una quedada Una peña De la cultural De aquí de Gijón Vais atreviendo ahora mismo Mira Os lo pongo aquí El cartel Para que lo veáis Vale Os ponemos así Para que no me estorbe La peña Que lo organiza Bueno pues Hace una pila de actividades De la hostia Va a haber Juegos Va a haber 100.000 stories Para que durante Todo el día del partido Antes del partido Podéis pasaros por ahí A disfrutar un poco Los que salen de la Cultu Los que salen de Sporting Ya sabéis que aquí no hay problemas Hay un hermanamiento completo No hay No hay ningún tipo de inconveniente En que te he mezclado De unas aficiones y de otras De hecho seguramente No estarán Habrá fotos En todos los sitios Entre gente de Sporting Y gente de la Cultu Yo si puedo Pues espero Poder pasarme Un poquitín pronto Porque hay mucha gente Que me está escribiendo Que quiere Que quiere Bueno pues Tomar algo por ahí Y ver si me pueden ver por ahí O sea que Yo iré avisando por redes sociales Ya sabéis que me podéis seguir Que esténis abajo Y es que en serio Del partido del Sevilla Poco más os puedo contar Lo mejor los tres puntos Y ya está Hay que volver A insistir En que Fuera de casa Tenemos que jugar mucho mejor Si queremos El objetivo real Que y el ascenso Hay que jugar mucho mejor Fuera de casa Y ser más serios Más equipo de primera ¿Vale? O sea Demostrar Que tienes Esa gana Esa garra Esa intención De subir Nada más chicos Ya sabéis Vosotros en comentarios Si se me pasa algo Cualquier cosa Podéis dejámelo ¿Vale? Podéis opinar Podéis valorar vosotros Cualquier cosa Que yo no haya visto Y nada Estamos metidos arriba En la pomada Y el objetivo Hay que seguir fuertes Adelante y adelante A muerte Va por el brujo Próximo partido Fiesta en el Molinón Hay que hacer una gran fiesta Del fútbol Y nada Nos leemos chicos Es que ¿Qué más queréis que os de más? Es que No se me ocurre nada más Sígueme en Twitter e Instagram Sobre todo en Instagram Sígueme en Instagram Que hay fotos ahí Del Chile in the house Va Dema Espero Espero que me sigas ¿Ya me seguiste? Bien Nos vemos en los próximos vídeos Chao Chao